Y tengan mucho cuidado porque los robos en el distrito de La Esperanza se han incrementado en los últimos días. Delincuentes armados robaron una mototaxi y también asaltaron a una pareja. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Van sembrando el terror con quienes se cruzan en su camino en la parte alta del distrito La Esperanza. Una cámara de seguridad grabó que actúan con total impunidad. Desde este taxi descienden dos sujetos armados y presurosos se dirigen a una pareja para quitarle sus pertenencias. Mientras que dos de sus cómplices asaltan a un mototaxista. A este último lo hacen descender del vehículo menor. Le quitan su canguro con el dinero de las carreras del día. Y otro sujeto viene para despojarlo hasta de su polera. Luego emprenden la fuga con la mototaxi incluida. El mototaxi era nuevo. Ni tres meses tenía y su propietario pagó más de 6 mil soles. No quiso declarar porque hay mucho miedo en la zona. El robo del vehículo menor ocurrió este último domingo en la intersección de las calles argentinas con el pasaje C en el sector Fraternidad 2. ¿Qué tal es la seguridad por acá por la zona? Muy mala, pero eso es culpa de la pura gaza. ¿Y el signo de robo se ocultó? Sigue, sigue joven. Mi robo sí se escucha que hay, pero... Ah, no. No vienen, no, no vienen para acá. No, no se. De vez en cuando. Sí, esos son drogados, se fuman y comienzan a poner apodos y quisiera que pongan orden. Hay pocos vecinos y vecinas que se arman de valor para opinar sobre la inseguridad ciudadana que les aqueja. La mayoría prefiere el silencio por temor a las represalias y es que han perdido la fe en las autoridades.